Esto es lo que acontece en todos nuestros países cuando vamos a tratar con los feminismos hegemónicos de la forma como nos tratan. Entonces, creo que es un aprendizaje para que podamos repensar lo que queremos, lo que queremos transformar, para dónde vamos. Porque si internamente con nosotros concebemos la violencia, la discriminación, probablemente no seremos nosotros las actores que vamos a transformar el mundo para las próximas geraciones. Como coordinadora de justicia por Macarena Valdés, nos adherimos a esto y solidarizamos con Lolita, lo que pasó con todas nuestras compañeras. No podemos permitir que en espacios que se supone que tenemos que estar seguras y súper acompañadas sucedan estos actos de violencia. Ya van, como pueblos originarios, más de 500 años resistiendo el genocidio que nos ha impuesto tanto el Estado chileno como el Estado argentino y ya no podemos permitir más el tipo de violencia, sea cual sea. Menos hacia nosotras, que estamos tratando de cambiar esto. Hermanas y hermanas, históricamente hemos tenido un triunfo porque este encuentro ya es plurinacional. Con todo nuestro amor vamos a sanar. Y como yo se los enviaba el mensaje, gracias por la reciprocidad que envían, sé que duele. O sea, estos dolores del pueblo que me están, estoy teniendo ahora, es difícil vivir otra vez otro ataque de violencia. Después de todos los ataques militarizados en nuestros territorios, después de los ataques de las empresas transnacionales, después de los ataques de los estados genocidas y feminicidas, sufrir esto es duro, hermanas. Pero vamos a sanar, vamos a sanar juntas como lo hemos hecho en harmonía, con nuestro fueguito, con nuestra cosmovisión, cómo lo sabemos hacer, cómo nos sabemos acuerpar. O sea, toda la fuerza que nos dieron cuando subimos, en el poco tiempo que nos dieron, es la fuerza que les queremos ahora transmitir. Te decirles, hermanas y hermanas, no estamos solas, solas nunca más. Y lo hacemos ahora, denunciamos esto, valorando que el encuentro ya es plurinacional y con las disidencias, pero también no queremos silenciar las violencias. No queremos, ¿por qué? Porque no queremos que vengan más violencias contra nuestras vidas. No lo queremos denunciar cuando ya estemos asesinadas. No queremos que vengan esas secuelas. Queremos decirlo con tiempo para que también evaluemos lo que está pasando en los movimientos, en los movimientos feministas. Que nos sirva de elección para trascender y para ver las agendas también de quienes hemos sido las más excluidas, las que no podemos llegar porque no hubieron buses, que porque no hubieron espacios, o sea, quienes. Pero también decir, esta es la transformación que abrazamos. Hay que cuidar esta transformación, hay que cuidar las participaciones de las niñas también, porque ahí estaban las niñas acuerpando. Cuando fueron los golpes, una niña me decía, hermana, hermanita, no te nos vayas, que no te golpee, te necesitamos. Y era una niña mapuche. Luego también las pibas me decían, Lolita, Lolita, Corazón. No es algo así como Lolita. Aquí están las pibas para la revolución. Sí, Lolita, Lolita, Corazón, aquí están las pibas para la revolución. Con eso nos quedamos. Las violencias hay que sanarlas juntas. Pero nos quedamos con nuestro fueguito interno, con el arcoíris del sol, que ustedes vieron el arcoíris en nuestra gran asamblea plurinacional y disidente donde estábamos. Entonces, con eso nos quedamos. Y con nuestras ancestras que nos van a ayudar y que nos han enseñado a sanar. Que así sea.